Antes de empezar este video, una disculpa porque hubo un problemita con el tema de horario. Me equivoqué por una hora en los horarios del draft. Así es que dicho hecho, dicho esto, vámonos al video. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video para explicarles cosas de la NFL. El otro fue el del Super Bowl, que hay muchos que le llaman NFL para dummies, para principiantes. Hoy les voy a hablar de qué es el draft. Aquí empieza oficialmente la temporada de NFL. En este draft se celebra, este año se va a celebrar más bien en Kansas. Cada año cambia, el año pasado fue en Las Vegas, y este año va a ser en Kansas. ¿Qué es el draft? Este es el evento en donde los chavos que vienen de college, de la universidad, quieren encontrar el destino en un equipo de la NFL. Obviamente hay prospectos que sí o sí se van a ir a un equipo, que son los que más han sobresalido en su equipo en college, y por lo tanto ya tienen sí o sí un lugar asegurado, pero no sabemos en qué equipo de la NFL. Cada equipo de la NFL tiene un pick por ronda. ¿Cómo saben quién va a elegir primero y quién el último? La NFL lo que trata cada año es de hacer a los equipos que se nivele el nivel de los jugadores en todos los equipos. Esto es lo que hace muy emocionante la NFL, porque no es como en otros deportes, que el que tiene más lana siempre está arriba, y voy a hablar del caso de fútbol, que es inevitable en la liga, siempre vas a ver al Barcelona y al Madrid arriba, puede haber temporadas que no, pero son equipos que siempre van a estar ahí, ¿no? Y en la NFL no pasa esto, hay un equipo que puede estar abajo y ¡pum! Resurge, ¿no? Está en reconstrucción y aquí es donde empieza todo. En el draft van a seleccionar a estos nuevos chavos, a estos nuevos prospectos, a estos novatos que van a entrar a la NFL. Entonces, el primer pick lo tiene el último que quedó la temporada pasada, y el campeón del Super Bowl tiene el último pick. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el que quedó peor la temporada pasada va a tener al mejor novato, al mejor chavo, al mejor prospecto este año. Entonces, va a reforzar a su equipo. Entonces, esto es lo más padre del draft. Ahora, hay trades. ¿Qué son los trades? Hay intercambios entre los equipos. Puedes dar picks, puedes dar jugadores. Este año, el pick uno lo tenía Chicago, pero ahora mismo lo tienen los Carolina, los Panthers de Carolina lo tienen. ¿Por qué? Porque hicieron un trade, hicieron una negociación. Entonces, dieron su pick de primera ronda, los Carolina Panthers les dieron muchos picks de otras rondas, y aparte a su receptor DJ Moore. ¿Qué es lo interesante de esta gala, de este evento? Si les gustó el Super Bowl, si apenas están viendo la NFL, les recomiendo seguirlo. Si les gusta la NFL y no siguen el draft, porque también hay muchas personas que siguen la NFL y no ven el draft. A mí me encanta, una, porque juego fantasy y te familiarizas con ellos. Dos, ves que está haciendo tu equipo, ves que están haciendo los rivales, y a mí esto de familiarizarte con los jugadores nuevos se me hace una tremenda locura. Me gusta mucho. Pero, aparte, se mueven muchas emociones a los jugadores. Es su sueño llegar a la NFL. Entonces, hay reacciones en vivo de los jugadores muy conmovedoras. La verdad, es una chulada esta gala del draft, ¿no? Entonces, los 32 equipos van a tener que escoger a prospectos. En la ronda 1 este año, Miami no tiene pick. Por lo tanto, la ronda 1 va a tener 31 picks. ¿Y cuándo es? Jueves 27, viernes 28 y sábado 29. El jueves 27 empieza a las 7 de la tarde Ciudad de México y solo va a ser la primera ronda. Siempre es más lenta la primera ronda. Los equipos tienen más tiempo para elegir en esta ronda. Y, aparte, durante los picks a veces hay trades, hay negociaciones en vivo. Por eso es que no es de inmediato que meten el pick y dicen, ah, yo quiero a tal, ah, yo quiero a tal. No. Pueden hacer negociaciones en vivo y es increíble. El año pasado vivimos la de los Titans, que vendieron en vivo a su mejor receptor, a AJ Brown, a los Eagles, por el pick. Fue una locura. Porque cambian los jugadores de equipo en vivo. Entonces, de verdad, véanlo. Es la primera ronda el jueves. El viernes empieza a las 6 de la tarde y es la segunda y tercera ronda. Y el sábado es la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima ronda. Aquí ya se va más rápido. Tienen menos tiempo. Y arranca el sábado a las 11 de la mañana. Va, entonces, jueves a las 7, viernes a las 6 y sábado a las 11 de la siguiente semana. El 27 de abril empieza el draft del 2023. ¿Dónde lo pueden ver? En México. Lo van a poder ver en Star Plus y obviamente en Game Pass. Si no tienen Game Pass, yo se los recomiendo muchísimo. Ahí pueden ver todos los eventos de NFL. Están los canales de NFL Network. Están todos los partidos. Es increíble. A mí me encanta Game Pass. Ahí también lo van a poder ver. Y el proceso es este. Se pone... Hay una musiquita que se las va a poner. Esta. Que es cuando entra el pick. Están on the clock. Y se ponen las pantallas. ¿Qué equipo está en el reloj? Y mencionan a quién quieren, ¿no? Entonces ya hay veces que están los jugadores ahí. Y pasan. De hecho está la gorra. La toman en el camino. Se la ponen. Y eso quiere decir que ya pertenecen a ese equipo. De hecho, esta gorra es la del draft de este año. Cada año hacen una gorra especial para el draft. Y es padrísimo porque ya llegan a dar las gracias el jugador. Ya con su gorra de su equipo actual. En el que ya van a empezar a jugar. La verdad son una chulada las gorras. Digo, a mí me encantan las gorras. La de este año. Creo que es de las colecciones más padres que ha hecho New Era. A mí me gustó mucho. Y da las gracias y automáticamente cuando meten su pick, el otro, ya corre el reloj del otro equipo. Entonces, esto es lo básico que deben de saber de este draft. De verdad, síganlo. Síganlo. Les va a gustar mucho. Se van a empapar de los nombres. Si juegan fantasy, sobre todo Dynasty, jueguen. También jueguen fantasy. A mí me gusta mucho. Vean el draft. De verdad, es una chulada. Sientes que la temporada, la sequía de NFL dura menos. Y aquí arranca todo. Aquí damos el pistoletazo de salida de la temporada 2023. Espero que este video les haya ayudado un poco a familiarizarse, a saber qué es el draft, a saber cómo funciona y pues a disfrutarlo. Bueno, nosotros vamos a tener en el canal, vamos a estar reaccionando en vivo, vamos a estar varios del equipo de Freak NFL. Y obviamente no podemos transmitir el draft porque no tenemos los permisos. No lo van a poder ver en pantalla, pero lo pueden ver en su casa y ver nuestras reacciones, comentar qué nos parece. Porque pues no sabemos en dónde van a terminar cada jugador. Si hay trades, si hay todo lo que va a pasar alrededor, lo vamos a estar reaccionando en vivo por el canal los tres días. Así es que estén muy bien y a disfrutar y a empaparse de NFL. De verdad, es uno de los mejores deportes para ver. Si es tu primera temporada que lo vas a ver, no te vas a arrepentir. Si te gusta la NFL y quieres que tus familiares, amigos lo entiendan, mándales este video y disfruten del draft. Que estén muy bien y nos vemos.